Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bloodstain, aquí estamos con Miriam y con nuestra familia Rada, con todos estos golfos que están por aquí me rodeando, y a punto de enfrentarnos a un jefe, espérate, antes de nada, vamos a entrar en fragmentos, familiar, caballero, furetino, dracónica, sombra sagrada y la flecha perseguida, venga, así vamos. ¿Un clon? Pues el clon va a pillar. Muy bien. Toma. Toma. Toma, flechita. ¿Tú también tienes dragón? Toma. No pongas. Mierda, me he equivocado. No, no me cazas, lo siento. Inventario, vamos a echarnos por aquí. Un entrego, vale. A ver si viene nuestra amiga. Vamos. Uh, ahí me va a dar. Cuidado con el clon, eh. Cuidado que el clon se pone gallito. A ver. Cuidado con el clon que se nos pone gallito. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí para ganar? Pues mira, un pastel esponjoso, tenemos seis, huevo frito. Otro de estos, dos de estos y pescaíto frito también. Un poquito variado. Voy a aprovechar también para echarme... Eh, te relevan. Joder, con el fueguito de las narices, eh. Toma. Ese te ha dolido, eh. La condenada me esquiva los paraguazos, eh. Pues ahí has pillado. Toma. Venga. Eh. Lo has intentado, pero no te ha valido. Toma. Ese trajo mío. Me intenta cazar con el dragón, eh. La semvergunza. Rejámonos, rejámonos. Aquí no llega el fuego. ¿Te ha gustado? Has cambiado el patrón ahora, eh. Venga. Joder, puñetas. Clon. Seguidora sombría. Crea una doble sombría. Uuuh. Eso tiene buena pinta. Vamos a echar un vistazo. Eh. Seguidora sombría. Ahí. A ver. Ah, mira. Ah, pues esto está muy bien, eh. Ja, ja. Eso está muy bien. Pero de momento no. La voy a utilizar únicamente con los jefes, que es lo que creo yo que le voy a sacar provecho. Voy a hacer la de curación. Y así me voy curando. Un poquito. Vale, a ver qué hay por aquí. Vale, sigo bajando, ¿no? Vale. Me interesa volver a guardarlo para... Eso es. Echarme un poquito de... Un poquito de vida y un poquito de magia. Pósate, pósate. Cuando nada, eh. Como mete, eh. Vale. Frangmentos. No, espérate. Voy a echarme así. La de la... Soy de la sombría. Y así la vamos tanteando. A ver qué tal es. A ver dónde está. Bueno, no ha estado mal el combatido con el clon, eh. Doppelganger. Lo llamaban en Symphony of the Night. Sí, era justamente una criatura que es... ¿Cuál? Igual aquí. A ver. Muy bien. A ver si se ha aparatido. A ver. Joder. Te haces puñetas, hombre. A ver qué es por aquí. Vale, ahí tenemos unos pinchos. Que esto se supone que lo tengo que pasar... Vale. Con el rayo, supuestamente, puedo pasar. No, rebota. Pechera con púas. A ver si va a ser esta la armadura que nos protege de los pinchos. Que puede ser, eh. Vamos a ver. Que recuerdo que el Spike Breaker, la armadura rompe pinchos del Symphony of the Night. Pechera cubierta de púas afiladas. Quieren a quien las toca. Me baja... 5 puntos, pero no. Esto simplemente es una armadura con púas. Si me acerco al pincho... Me pincho igual. O sea que... No, no tiene nada. Bueno, pues nada. Me quedo con la otra. Hostia, 9 puntos la defensa, eh. Sí, lo que pasa es que me aumenta 3 y 3. La mente y la inteligencia. Me voy a quedar con la... A ver. ¿Qué pone ahí? Pechera de 0. 79 la defensa. Aquí está muy bien. Me la voy a quedar. Aunque me baje un poco la mente. Pero es una de fecha muy buena. Y ahora los enemigos ya empiezan a ser cada vez más duros. Por cierto. Frangmentos, claro. Le estoy dando y por eso no lanzan las flechas. A ver. A ver tú. Dama del látigo. Ahora. No hay nada. Por aquí. Estas espaditas son muy, muy pesadas, eh. Ahora, lo ponen más. Ahí, tenemos el cofre. No hay nada. No hay nada. No me habían dado a otro de esos. Vale. Venga, caiga. A ver qué tenemos aquí. Jaoba, cristal, seda. Han ido carterista. Eso ya tenía uno o dos, por lo menos. Han ido sacador. Carterista tengo dos. ¡Ahí va! 137 que me ha quitado. Cuidado con los pinchos, eh. Cuidado con los pinchos. Ahí no vea. Vale. Espera un momento. Vale, por ahí ya lo tengo que explorar. Joder. Que torpe la virgen. No vengas tú a tocar las narices. Porque es algo que falta. Cuidado. Bueno, la flecha porque no venga al gatito. Eso es. Subimos el nivel. Muy bien. Nuestra familia subiendo el nivel. Eso es. Estas empadas son muy pesadas, tío. Son muy pesadas, tío. Son muy pesadas. Son muy pesadas. Bueno, por ahí podemos salir. A ver. A ver la ampada puñetera. Esta puerta. Otra zona nueva, ¿no? Vamos a ver dónde nos lleva. Por curiosidad, más que nada. Cueva infernal. Mimísimo infierno. Una cueva. Vamos a mirar la de arriba. Que no me quiero pasar cosas atrás. Que estoy avanzando, avanzando. Por cierto, vamos con un 66,7%. A ver. Cuidado que tenemos 114 de vida, ¿eh? A ver. Joder. Te hacen puñetas, hombre. Vamos a echarnos algo de vida. No sé a que nos cacen. Eso es. Fuera. Tiene que haber algo bueno. Aquí tiene que haber algo bueno. Cago ahí, sí. Vale. Pues esto explorado. Joder. Puñetera espada, tío. Movimiento tan extraño que hace, te caza, ¿eh? A ver. A ver. Cueva infernal. A ver. Nada por ahí. Tampoco por ahí. Mira, aquí como es una cueva de... El anillo sacador. Lo voy a cambiar por... El anillo de fuego. El anillo de fuego. Ah, fortalece. Pero no protege. Bueno, sí. Me da defensa. Resistencia a 10 al fuego. Joder, pues aún así quítalo un huevo, ¿eh? Cuidado. Aún así quítalo un huevo, ¿eh? A ver. Joder, tío. Pasándole el bicho así. A ver. A ver. Documentos. Palencia de espadas. Pestañas al fuego. Aumenta. A ver. Aumentos. Espadad. Espadad. Palencia de espadas. Quez. Tampoco aumenta mucho, mucho, que digamos, ¿eh? Un nuevo frito, un pastel de estos Y un bocadillo de arroz Mientras que hay... A ver, cuidado aquí con caerse al fuego, ¿eh? Joder, qué trampa, qué trampa, tío Cabrones, tío Cuidado Nos han matado de milagro, tío Madre que les parió, tío Cómo ponen aquí, ¿eh? Eso es Fuerte Por aquí Se me va a notar ya de aquí el nivel, ¿eh? Eso es A ver Uf Si me caigo Una bolquita ¿Ha caído? Sí Vale, y ese cofre Para cogerlo Si me dejo caer A ver A lo mejor con el rayo Flanventos No Festa seguidora Ocurre un polvo ¿Qué has hecho? Condenada No sé qué coño ha hecho ahí A ver Vamos a cambiar los flanventos Vamos a seguir poniendo las flechas Como ponen aquí los enemigos, ¿eh? Ahí va Perfecto Ya aquí la da Llevármelo Nada de nada, ¿eh? Mejor Tirar con el caballero Que me he hecho una mano Con las lanzas esas que salen del suelo A ver Ese cofre tiene Un colorcito muy chulo A ver qué tiene Trampa mortal Vaya hombre Genial Tengo para curar Esta maldición Por aquí, ¿no? Vale Joder Vale Me están saliendo muchos tipos Tipos de enemigos nuevos Uff Vamos a Aquí necesito echarme Ether Elevado Vamos a quitarlo Porque saltar Que nos tire No fríe Otra espadita De esas Que me dan Mucho Por culo Aquí Estamos tierra firme Joder Qué golpe Chaval Lo habéis visto, ¿no? La leche que me han metido Me cago en Ros Me sigue ando Sin vida Ahora Aquí se nota El liberazo La cual infernal Esta Tiene bien ganado Su nombre Anillo brutal Vamos a ver A ver Aumenta el daño Que usa los golpes críticos Sí, pero a base De bajarme De bajarme La defensa Bueno, solo dos puntos Pues mira Prefiero esto Por culo al anillo del fuego Porque Tiene cuentas Tampoco es que Cabe muy mucho Porque me quita Me siguen quitando Una barbaridad No El sexto sanitario Aumento los archibullos con el mío y los puntos de vida. A ver. Venga, ataca. Cuidado. Ataca ahí. Joder. Vale. A ver. Por ahí no sé si puedo subir con el... Puedo estar cada dos puertas cambiando, eh. El rayo receptor. Ahí a lo mejor me puedo callar. Sí. Y ahí. A ver dónde va esto. Creo que hay algo bueno aquí. Munición graciosa. A ver. A ver los mojones. Eso, apartados, eh. A ver. Toma. A ver. Uff. Con el impulso no ni atrás. Esas espaditas de fuego, lo que sean. Los cristales. No son... No son espadas, son cristales. Son muy por culeros, eh. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, genial. Esto me viene de perlas. Voy a esperar un poquito. Si quieres, sube. Si quieres, eh. A ver. Toma. Se me denuncia. Vale. Vale. Falta de jefe, pero ya me han zumbado un poco. Pero bueno. Vamos a seguir poniendo por aquí antes de entrar el jefe. Vale. Hoy va a ser... Este tiene pinta de ser un jefe complicado. Mira, un transporte. Vale. Vale. Vamos a seguir. Voy a guardar, pero guardando, eh. No suelo recuperar. Y me voy a dar calla con el jefe. ¿Qué me voy a poner? Pues si mueves. Imagino que será un jefe. Resistencia al fuego lo tengo. Furia de Aconiaca. Pues me voy a ir así. Activando la seguidora. A ver qué tal funciona la seguidora sombría. Y por lo demás así me voy a ir. Bueno. Pasando de ese. A ver. Tenemos que entrar a un jefe. ¿Cómo vamos? Inventario. Uh. Poción. Tengo que comprar. Tengo que comprar. No tengo de nada. Vamos. Te da nos caña con el jefe. Vamos. Ahí. A ver. Oye, por cierto. Esta mujer. Yo ya no sé si le completaré alguna misión o no. A ver. A ver. Nada. De momento nada. Vamos aquí. Vamos a hacer cositas. Eh. Fabricar. Pociones elevadas. Todas las que puedas. Una. Vale. Eter elevado. Cuatro pociones elevadas y tres parencias. La poción superior. Toda la vida restaura. Anda mira. Esto está muy bien. Toda la magia. Eter superior. Vale. Espera, espera, espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Vamos a fabricar que hemos conseguido un tomo nuevo. Y aquí a lo mejor hay cosas interesantes. Eh. Delantal. Echale con esa hueso. Pechera de oro. Oro por dos. No tengo. Miren la que les toca. Oye, pues. La pechera con púos a lo mejor ahora me vendría bien. De hecho es la que tengo equipada, creo. A ver. Ah, bueno. Espérate. Antes de nada. También. Sí, me alimento bien, pero me tienes que preparar cosas aquí a punta para mí. Eh. De chinos. De todo. Un poco. Estoy probando cosas así variadas. El gratinado a macarrones. Cortaje de maíz. Cortaje de maíz. Aquí un poco de todo. Va a llevar comida marea. Pastel pocoso. Vale. Venga. Es suficiente. Vamos a comprar porciones y éthers. Vamos a comprar porciones y éthers. A ver. Tenemos 18.000 de oro. Vale. Las nuevas pociones, por lo que veo, esta mujer no las tiene, ¿no? Melona de papas fritas. Voy a llevarme. El bocadillo de arroz. Mil. Vale. La poción elevada, eh. Unos platos. Gracias. 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 Vale. 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 Perfecto. Bueno, pues ya estamos preparados. Para darnos calles con el jefe. Ahora que el jefe sea... Un pimpinela de estos. Facilón. No creo. Pero los últimos jefes, si os fijáis bien. Nos han ido costando un poco más, eh. Entonces... A ver... Eh... Tema de pociones. Vale. y el éter elevado no puedo porque voy lleno ya de éter y el éter superior necesito panaceas, vale pero panaceas puedo hacer no sé por él porción superior balsamoférico restaura toda la vida así ya nos hemos preparado bien vale dónde estaba el jefe ahí abajo vale voy aún así a hacer un guardado eso es con todo el material casi me enfrento a él sin tener una poñetera poción ni nada una locura vamos una locura vamos a ver qué tipo de jefe a lo mejor le damos caña qué cojones es especie de esqueleto ¿no? con paraveras uy lanza unos rayos que no me dan cosas que no me gustan ni un cacho está con la flecha uy qué poquito le quita las flechitas a ver si no está muro el dragón le quita algo más mira todo ataca ahí vale eso le gusta más eh te gusta más el dragón eh a ver vamos a ver que no estamos fecha de campuas pues sí anillo letal, anillo crítico vale la zona pistolera ahí lo tenemos todo bien vale eh los fragmentos a ver furia correcto seguido la sombría ahora la utilizo para golpear flecha perseguida esto no le hace nada tío tengo que mirar otra cosa triturador de veces puede ser puede ser eh a ver a ver el bolígrafo esto esto le hace algo más ah ya lo ves que si lo hace no mato vanta lagarto toma venga vamos a echarnos cuidado el dragón es que le quita 560 si porque con el paraguas no creo que le quito mucho eh me quedo sin meter pues nada cargamos otra vez a hacer puñetas pues luego tampoco es que haya sido nada del otro mundo aquí me compro 30.000 pociones bueno las pociones siempre vienen para el próximo joven inversor invierte la gravedad para ti abajo arriba y x para activarlo ah esto es como el salto que había en symphony de night ah no bueno no es exactamente igual pero esto te permite claro plorar a fondo todos los escenarios ya jaja muy bueno bueno lo primero vamos a a recuperar vida a ver me ha gustado este el explosivo este que llevo eh me ha gustado así que de momento me lo voy a quedar si porque las flechas ya he visto que contra algunos amigos ya no son tan prácticas a ver no lo ves mucho mejor esto eh también consume más eh vale con el inversor este ya voy a poder llegar a todos lados genial mucho mejor vale eso es vale eso es vale uy que chulada jaja vale a ver no nos vamos locos con el mapa porque empieza a dar toda vuelta bien vamos a caer muy bien eso es no 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 vale Vale, ahí con el rayo puedo llegar. Así que vamos a utilizarlo. Fragmento. Un momentito. Borrillo explosivo. Quedaros con ese nombre. Borrillo explosivo. Lohengreen. ¿Qué demonios es Lohengreen? Pues un espadón de un caballero se forjó un fuego sagrado así. Pero es que los espadones son moletos. Aunque es una barbaridad la viejita. Venga, me lo voy a poner un poco el Lohengreen para usarlo. Es que es súper lento, eh. A ver. Genial. El tocofre. Vale, pero es que este espadón de fuego contra enemigos que son de fuego, pues no les quita nada. Me quedo con el paragüitas. Seda y un diamante. Algo me dice que el objeto que hemos conseguido adoptar este jefe... Vamos, el objeto, el fragmento. Con ese ya vamos a poder probar todo. Oye, ¿y los puyenteros que son estos? Vamos a cambiar los fragmentos por uno de ataque. Eh... Se llamaba... Oh Dios, por favor. A ver. Toma. Hay cazados los dos. Recuerdo rojo. ¿Vale? Recuerdo. Era un fragmento, ¿no? Aumentan los atributos cuando disminiren los puntos de billa. Vale. Vale. Aumentan los atributos así. Esto se rompe. Un cofre de madera. Puedo tener algo bueno. Sufle. De nuevo. Bien. A ver. Aquí. Que va. Hay que invertir, ¿no? Por que vea. Vale. Hay que invertirlo todo. Sí. Mira, salimos de esta zona. A ver, según el mapa... Seguramente conectará con las cavernas. Seguramente. Seguramente. Mira, ¿lo ves? Genial. Vamos completando más mapas. Que es lo que interesa. No me quiero ir sin esa entorno. Eso es. A ver, a ver. Esa pared lo mismo se rompe, ¿eh? Esa pared lo mismo se rompe, ¿eh? Bien. Bueno, pues ya sabéis cómo coger el cofre ese que vimos en el jardín. ¿Os acordáis? Que parecía que no se podía llegar a él. Metiendo la gravedad, pues parece que sí. Aparta, sin vergüenza. Vale. Eh... A ver. ¿Qué me interesa más? ¿Conectar eso...? Vamos por aquí. Y... 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 ... Bufanda. Vamos a ver... Pues... Lo único que me suben tres es la inteligencia. Pero me bajan dos la constitución y uno a la defensa. De momento no la voy a usar. Lo que tiene este juego hay que... Cuidado grandioso. Hay que colocarse en un punto muy concreto para que sea efectivo. Si no... ¿Cómo voy? Seguramente vaya a comunicar ahí. Vamos a ver, nos sigamos a planar. A ver, ha nacido piedra. A ver, que está en una posición que necesitas darle. Palabras sabias. Produce un gasto de poema. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Prometos. Extensa al fuego. Esto es una mierda. Palabras sabias. Vale. Vamos a ver. Si es verdad que se nota que reduce menos. Caoba. Hay nada. Rayo acerino. Aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más. Vale, estamos ahí. Todo eso completado. Hay que seguir con el mapa. Vale. Rayo acerino. Vamos a ver. Es una lanza. Ah, no. Es un espadón. Recibe un rayo. Returbo la carga eléctrica. Da... Bueno, quita bastante más. Pero para eso me pongo el logen green. Este que quita 75. Vamos a tirar un poquito con el logen green. Al ser de fuego, estos bichos de aquí. Que son de estas cavernas. Vamos a ver. 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 Ojo detectivesco. Hace visibles paredes secretas. Shhh. Shhh. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Hace visibles paredes secretas. Sí, así. Ah, mira, mira, mira. ¿Ves? Llevamos como un campo. Pues eso está genial. Para completar el cien por cien. A ver si encontramos alguna. Una Kigato. Pasa que el tema de los espadones. Es que el aspecto caída ese que tiene tan extraño. No tiene nada. Imagino que la pared empezará a parpadear. O me la marcará iluminada de alguna manera. Vale. Por ahí he venido. Por aquí. Mira. Ahí voy a ir a otra zona. A ver. Alguna parece buena. A ver. Así voy a golpear por si. Mira, genial. Tenemos un transporte. A ver dónde lleva esto. Y yo sigo buscando las llaves de las puertas. Esas que no las encuentro por ningún lado, macho. Amigo. Lucas. Salgo aquí. Vale. Venga, sigamos A ver Mira, genial Es que son condenados todos estos bichos que se mueven tan rápido Espérate, que tengo puesto en los fragmentos El boludo explosivo Voy a seguir con la flecha Eso es Porque es mucho más cómoda para enemigos Así Relativamente débiles Se pone, ¿eh? Ese bicho Estos los huesitos son Las flechas no les hace mucho Tengo que cambiarlo porque aquí eso ya no hace nada El torrente de agua le hará algo aliento infernal A ver, ¿cómo era este? Ah, vale Ese me va a venir bien A ver Según esto, aquí hay algo O sea, de tragar, a ver Pero no morir Es que no sé si voy a morir, ¿eh? No lo tengo claro Yo creo que no Porque se supone que hay una entrada No, efectivamente no he muerto Mira Este es un gato y le hará un perro Rocky Se ve el perro de, de, ¿cómo se llama este? De Igarashi A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Eh? ¿Qué me dice? Ah, que había un cofre ahí En mi tridiato A ver, se ha quedado ahí bugueada la bolsa Si esperamos un segundo, se abre Vamos Esto plasma Vale 500 Generada Bien Como las cruzamos con el espadón El espadón este está bella, me está gustando Me estoy dejando cosas de atrás ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás? Venga Sigamos A un sitio llegaremos Mi tridiato No hay nada A ver Comamos algo A ver Consumido Bonificación de primera vez Venga Con el caballerito Como pone Hemos subido el nivel Se nota Látigos Yo tengo unos cuantos látigos Que no estoy saliendo ninguno Es que tampoco es que me gusten mucho Los látigos en este juego A ver Genial Se ha roto un poco Sin duda Los dragones mandan aquí Poder arriba Poder mágico arriba Que eso está muy bien Que eso está muy bien Que eso está muy bien Caballar, balana, cristal A ver Eso sí Está funcionando muy bien el familiar Me está gustando Caballarete En principio nada de nada Pero ahora parte de las pilas Parte de las pilas No va No va Golfo Hace puñetas Vale Estoy otra vez aquí Mira Ahí me dejé un cofre Y aquí varios Todo esto tengo que explorarlo Claro Y aquí me he dejado cosas También Muchas, muchas cosas Hay que mirar Vamos a seguir A ver qué hago A ver Puedo volver atrás Mirar esa trampilla Ese punto Ese otro punto Y seguir por aquí Sí, venga Vamos a volver atrás Por no dejarme cosas abiertas A ver La puñetela rana Bien Funcionando perfectamente el familiar Sí, señor Genial Una rana aquí Cuidado Que tengo poca vida Y ahora echarnos Aquí un enmanenamiento Nos puede La superior no La elevada tampoco Prefiero comer Pocadillo de arroz Sufle de huevo Vale Vale Vale, genial Me vuelvo a dar, tío Con el veneno, tío La virgen Las razas es que son de puñeteras Venga, salta Quiero ver Quiero ver A ver Cómo funciona La vida Esta Por aquí A ver A ver Vamos a eliminarla Me ha metido un viaje La condenada Bueno Creo que puedo aguantar No te quedé más Por aquí Debo subir Vale Por ahí me dejé caer No, por aquí no me he dejado caer Eso es Mira lo que hay aquí Munición potente Y genial Una mejora de vida Que me viene de perlas Ahora Que estaba abajo Como no sé muy bien Cómo funciona eso De que me revela Parades ocultas O él suponía Pues yo la golpeé Con así Por aquí Por aquí A ver Eh Coge eso Vale Se ha quedado Vamos a esperar Por si acaso O sea Que sea bueno O algo Vamos Oye Ahora se va Que cabrón Tiene que haber algo bueno Vale 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 Por ahí solo puedo salvar Con el rayo Muy bien Fragmentos A ver Rayo Receptor Anillo Ponderado Anillo pensado Que aumenta La experiencia Que ganas Esto es para farmear Nivel Vale De momento No lo necesito Vale Así que Ahí se queda Está muy bien Cuando quiera farmear Yo De momento No lo necesito Ahí me puedo dejar caer Eso es Para caer aquí Estoy aquí A ver A ver Que tal Un dragoncito Bien Aquí está Ya os tengo un huevo Aquí está Me tengo que dejar caer Por aquí Vamos Venga A ver Mierda Eso no Eso es A ver Eso es Un hijo de pajar Mira Mira Que condenado Es La madre Que le parió A ver Mira Ahí está Ya veis Como funciona Perfecto Sombrero de viaje A ver Equipo Pues hombre Me baja un poco La suerte Pero es que Me mejora 6 la fuerza Y una defensa 6 la fuerza Bueno De momento Aquí no Pero contra un jefe Si me lo puedo poner Sombrero de viaje Vale A ver Miremos Vale Esta zona La tenemos Completita Vale Ahora Desde aquí Podemos ir ahí Podemos ir a muchos sitios Vale Podemos ir a muchos sitios Ahí hay un cofre Que nos hemos dejado Aquí varias cosas Es que claro Ahora con la gravedad invertida Podemos llegar hasta cualquier sitio Por ejemplo Estos dos puntos Que tenemos todavía pendientes Pero Vamos a ver Yo lo que voy a hacer Es desde este punto Como esto lo tenemos todo Inventario Vamos a coger Una traspita Perfecto Porque vamos a Hago la partida Y hacer compras Vale Las compras las haré Fuera de cámara Porque tampoco Bueno Y a farmear cosillas También Lo haré fuera de cámara Porque tampoco Es que sea Para otro mundo Así que Guardamos Aquí mismo Venga Encima Muy bien amigos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Ya sabéis que yo os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos